Andrés Lencina, bueno, uno de los encargados de la organización de este circuito. Fecha aquí en Ramírez, importante, de a poquito están llegando las duplas, las parejas. Bueno, ¿qué sensaciones? Mirá, en el torneo siempre pasa lo mismo, como es día sábado y es laborable, entonces las parejas vienen llegando a la tarde casi todas, se va convirtiendo ya a la tarde, pero de tarde, sábado, de tarde y domingo, durante todo el día ya se compite bien, bien organizado. Bien, ¿qué balance podemos hacer? No solamente la fecha de Ramírez, sino de las últimas fechas que ha habido en el calendario en distintas localidades. Muy positivo porque han sido un montón esta la octava fecha y son, digamos, al haber tantas fechas y poderse disputar entre 20 y 30 duplas es un montón. Muy concurrido, hay gente de Rosario, de Córdoba, de todo entre arriba, así que muy lindo el torneo. Y que demuestra también el crecimiento del beach en la provincia a lo largo de los últimos años. Sí, eso ni hablar, ni hablar, el crecimiento que está teniendo entre ríos a nivel beach, a nivel beach volley es muy importante. Digamos, entre ríos, Córdoba y Rosario son las tres provincias donde se desarrolla mucho el beach volley. Y que de a poco los chicos, los jóvenes, lo están empezando a practicar y eso es muy importante. Sí, 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 acá también se notó mucho también que hay muchas parejas jóvenes en criptas, así que eso da impulso para seguir trabajando durante todo el año, todos los años siguientes y posteriores, ¿no? Porque es importante que haya chicos jóvenes para que se pueda seguir desarrollando el beach volley. ¿Cómo va a ser la jornada de hoy, de mañana, en cara? Hoy se juega la zona, que es como una quali, y después mañana, en estas tardes ya se empiezan a jugar el cuadro y mañana se termina de desarrollar todo el cuadro. El cuadro principal que es de varones de 32 y el de mujeres de 16. Muy bien. ¿El nivel de los jugadores? Te acabo de decir recién, viene gente de Rosario, de Córdoba, son muy buenos equipos. De la provincia también viene una de las primeras duplas que se están jugando a nivel ranking, así que va a estar lindo el torneo, va a estar importante para que lo puedan venir a ver. Y que el tiempo acompaña. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero igual, si llueve, se juega igual, excepto que haya tormenta eléctrica, así que, pero esperemos que nos pueda dejar terminar el torneo tranquilamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por difundir el deporte y que estar en esta noche.